Bienvenidas a un video más de este canal Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más el día de hoy Les traigo otro video Y este video es... no sé por qué lo estoy haciendo Pero bueno, lo estoy haciendo Porque tengo ahí regalos acumulados Y regalos y regalos que ya quiero sacar No les había querido decir en el título que son mis regalos de cumple Porque cumplí años hace mucho Entonces ahí tengo los regalos Pero bueno, es que ya los quiero sacar Entiéndanme que si no hago el video no los saco Y tengo varias cosas que quiero usar Y que me urge sacarme ahí Son regalos de cumple Pero no hagan caso, no hagan caso Simplemente vamos a sacarlos, vamos a abrirlos ¡Ay! ¡Otra vez! Creo que se me está descargando la cámara Esto no puede ser posible, no puede ser posible Empezamos Chicas, ahora yo creo que les voy a decir Suscríbanse al canal más al rato ¿O no? ¿Los digo ya? Ya, mejor ya Ok, no perdamos el tiempo Las invito a que se suscriban al canal Aquí abajito por favor Denle like al video también Muchos likes, muchos likes Si es que les gusta ver cómo compras acumuladas Y eso porque tengo más compras acumuladas Si quieren ver, déjenme ahí abajito Y yo con gusto se los hago También activen esta campana Porque sin campana recuerden que por lo regular Pues no les salen las notificaciones Es que no ven los videos Váyanse por mi Instagram Estoy más activa ya Con videitos de día a día Interesantes para quienes les gusta seguir la vida De una persona como normal Váyanse para ella si es que les interesa Y también las invito al canal de mi baby Ahora sí, a empezar Bueno y ahora me van a entender Porque quiero sacar ya todo Me urge sacarla de aquí Esta bolsa está llena de cosas Y ya la quiero sacar La verdad me urge sacarla Porque ya quiero usar mis cositas Ya las quiero usar Y fueron regalos que me vieron con muchísimo cariño Así es que se los voy a enseñar allí ya mismo Y sale primero este osito de peluche Que ya no es mi osito de peluche Ya se me fue Pero bueno Me mandaron este regalito Con un ramo de flores Precioso Ya no lo tengo Pero les voy a dejar aquí una fotito Se los voy a insertar Y también con estos chocolates Ferrer Rocher Que están deliciosos Que trato de no comer muchos Pero creo que hoy lo merita Hoy sí comeré Por aquí sale la tarjetita que venía con el ramo Y pues no se los voy a enseñar Pero aquí están Y también otro regalo Que fue de la misma persona Es este Que ya lo quiero abrir Ya, ya, ya Esto lo voy a abrir Ya Y no fue ese mismo día Pero creo que ya lo merita Lo voy a abrir Lo voy a abrir Y este perfume me encanta Lo quería desde hace mucho tiempo Y lo tengo ya desde hace mucho tiempo Y no lo uso Se me apagó el teléfono Fíjense qué casualidad Vamos a ver qué tal las chocolates Lo voy a abrir Ok Ya lo abrí Ya lo quería hacer Es un chorro Estoy enamorada Qué rico Good Girl De Carolina Herrera Ay Muchas gracias Lo amo Lo amo Lo amo Y hasta ahorita Lo voy a empezar a usar Porque No lo había querido usar Porque como tengo El perfume del Proyecto Pan Si habría este Nunca Nunca Lo iba a usar Y creo que El Proyecto Pan Ya no va a querer ser usado Seguimos, seguimos Otro regalito también Que me dieron por ahí Fue este De otra persona también Que me cae muy bien Y todo Me regaló esta cajita Y dice Thankful and Grateful Happy Box Es una cajita como de agradecimientos Y viene aquí la lista De lo que viene Dice que viene Unas pequeñas notitas De Como de día a día Que son estas Vienen un chorro de notitas Aquí adentro Como de gratitud Sí Gratitud Notes Aquí vienen También viene una sticker Que es esta También viene un clip Que es este Te puse este ranchito También viene un Air freshener O sea un aromatizante Para el carro Que huele rico También viene Un giving bracelet Que es este Ahí me lo pongo Y también viene Un foam pocket Como un sujetador Para el teléfono Y creo que Si lo pegas así En el teléfono Y ahí puedes meter Tarjetas y demás Muy bonito Muy bonito Y aquí tiene Un pensamiento Muy lindo Todo acerca de felicidad Y todas esas cosas Gratitud y demás Muy buen regalo Ahora El regalo De mi baby girl Yo le di dinero Como para que ella Me comprara algo Y pues Fuimos a Sephora Que es lo más fácil Y sirve que reclamara También mis puntos Y mi premio De regalo Entonces Yo le di el dinero Y ella escogió Este Claro O sea Obviamente Fue lo que más Le llamó la atención Estos labios Y este es un labial De Huda Beauty Que la verdad Ya lo quería Y viene Un delineador Un labial Y un gloss Están súper bonitos Los voy a probar Creo que son como Cinco diferentes De estos Pero está Súper bonito Lip Strobe Y liquid Mate Y el delineador Vean esto Está hermoso Eso fue lo que me regaló Mi baby girl Claro Obviamente Le llamó muchísimo La atención El empaque Y pues aprovechando Que ya estaba ahí Pedí mi regalo Y me dieron este Y es un Beauty Insiders Sephora Es un labial chiquito Y un lápiz delineador Este fue el regalo De este año Ay que más Que es esto Tiene esto también Agave Sugar Lip Scrub Ay miren que padre Es un exfoliante Para los labios De agave Este lapicito Miren que padre Delineador O labial Y este otro Labial mini Dice Pucker up This is your birthday Y el labial Este está bien chiquitito Pero es un regalo Ven que bonito Así es que lo he regalado Nadie le busca al lado Gracias Se fuera Y aprovechando Que ya andaba por ahí Obviamente pedí Unas muestras De bases Pedí tres Porque te pueden dar Como tres Tres pruebas de algo Y pedí el Urban Decay All Nighter En el tono 5.0 El Too Faced Peach Perfect Air Porcelain El color Y el Kat Von D Lock It Light Up Color neutral Estas tres A ver si hago por ahí Una prueba de estos maquillajes Lo que me regaló Mi bella madre Fue dinero Y una paleta Así es Y fue de Ulta Y fue la Sultry Palette Es que por eso ya vean Tengo esto Guardado De hace Un chorro Y nunca lo saqué O sea ya la hora De que lo sacara Son cosas muy hermosas Y vean esto El empaque es precioso Entonces son cosas Muy bonitas Que ya debí De haber sacado De hace mucho tiempo Vean Está preciosa Gracias a mi madre Son cosas muy preciosas Todos mis regalos Yo fui muy feliz Me lo dieron las personas Más cercanas Y A las que más amo Ah y esta también Miren Esta pulserita Me la Regalaron también Y fue de mis favoritas Siempre me encanta usarla Es Es como Un amuleto Y protección Como divina De La medalla Crucifijo De San Benito Es esta Está muy linda Y ya por último Pues fui Yo compré mis cosas En Ulta Y aproveché Para pedir también El regalito Este es mi Autoregalo Y para empezar Este es el regalo Que dieron este año Ellos Que es Un rimel de Lancome Y dice Celebrate big It's your birthday Entonces Esto fue lo que me regalaron Y es este Rimel Miniatura Ahora lo que compré Ahí fue esto Me hacían falta Un lápiz Sacapuntas Para mis lápices Valga la redundancia Y compré este De Benefit Esta paleta De contornos De Anastasia Tiene un chorro Ahí Yo no sé Por qué no había sacado Estas cosas Vean Que hermosura Está muy linda No les hago swatches Pero Está muy bonita Esta base De LA Girl La Promate La quería probar Así es que Me llamó la atención La agarré Y esta Otra paletita Que es la Chocolate Bonbons De Too Faced Vean Tenía varias cosas Ahí que la verdad Ya ni me acordaba Que debía de haber sacado Ay me dio un olor Bien rico Desde hace mucho Para ya usarlas Y ya por último Creo que me regalaron Esta Cuando compré El sacapuntas Y esta dice Clarins Anti-Pollution Creo que es un sunscreen Es un bloqueador Para la cara Una cremita Y pues si Eso fue todo Mis amores Fueron Muy poquitas cosas Pero cosas Muy hermosas Que realmente Me hicieron muy feliz Son cosas De valor Sentimental Y estoy Súper agradecida Porque fueron regalos De las personas Más cercanas Y a las que más amo Pues eso fue todo Por el video Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye